Para hablar más de cómo se encuentra la situación en el Medio Oriente, está con nosotros Nadia Catán, periodista de Enlace Judío. Hola Nadia, buenas tardes desde México. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu evaluación, Nadia, de las últimas horas al conocer que los ataques continúan, al conocer que hay ahora ataques desde el Íbano y que las cosas políticamente también se están moviendo en Israel para hacer frente a esta emergencia? Bueno, simplemente no se ve una solución a corto plazo, Carlos, el que Hezbollah esté atacando en el sur de Líbano, en el norte de Israel, sin duda es más desafío para el Estado de Israel porque entonces ya se estará defendiendo por dos frentes distintos y pues las amenazas continúan creciendo porque tenemos aliados por el lado de Israel, tenemos también gente, organizaciones, países que financian a Jamás, que lo respaldan, entonces pues así se hacen los conflictos de mayor escala y eso es lo más peligroso en este momento, Carlos. Es lo más peligroso. También pues vemos que las potencias están observando. Llama la atención a muchos la postura de Estados Unidos que es de apoyo, que está acercando portaaviones que ha ofrecido ayuda militar, pero dicen para dar un mensaje a otras naciones a que, vamos a decirlo así, no se aprovechen de la situación. Así es, porque eso es lo que el Estado de Israel teme. En este momento el gobierno y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha dicho en múltiples ocasiones que se está enfrentando contra Jamás y que su objetivo es concentrarse en el reto de aniquilar a Jamás. No ha mencionado en ningún momento a ningún otro país y lo único que hizo fue advertirle a Hezbollah que no haga ningún movimiento. Sin embargo, se manifestaron movimientos bélicos en el norte de Israel y entonces esto va a ir escalando, llevando al conflicto, bueno, pues a otro nivel y el Estado de Israel entonces se enfrenta ante más desafíos. Por eso Estados Unidos muestra su apoyo para un poco doblegar al posible enemigo que quiera manifestarse. Lo que nos está llamando mucho la atención ahora, Nadia, es la información que llega sobre las masacres que cometieron el sábado las milicias de Jamás que lograron entrar al territorio israelí. ¿Cómo se está procesando esto allá en Israel? Carlos, primero se está sobrellevando una profunda sorpresa, en lo absoluto se esperaba esto, pero el Estado de Israel tiene la capacidad de sobreponerse militarmente y lo va a hacer, de eso que no quepa la menor duda. Está llevando tiempo y no es fácil porque al tener el enemigo, más de 100 rehenes dentro de sus casas, en el laberinto que es Gaza, pues eso complica la situación para el Estado de Israel para actuar, la libertad para actuar. Sin embargo, tendremos una respuesta, no se ve una solución a corto plazo en lo absoluto y sin embargo tenemos amenazas de ambas partes. Israel se encuentra bombardeando puntos estratégicos en Gaza, jamás advierte y amenaza que si continúan estos bombardeos, entonces matarán rehenes, la gente tiene pánico en Israel porque quieren a los rehenes vivos y pues solamente recordar que es una guerra contra el terrorismo. Ojalá jamás salga a un frente, a un campo de batalla y luche contra el Estado de Israel, pero así mezclados con la población palestina, pues será una tragedia también para el pueblo palestino. Del otro lado, Nadia, qué bueno que lo mencionas porque vemos muchas imágenes de la franja de Gaza, de los edificios destruidos, han llegado también imágenes desgarradoras, por supuesto, de población civil palestina que está resultando afectada. Y ya lo había dicho el primer ministro que pidió a la gente que hoy era, sin embargo, las bajas civiles van creciendo, también las bajas militares, por supuesto, de Israel, cada día vemos que las cifras van aumentando, esto no se va a detener, como bien lo mencionas, pero para muchos también está resultando llamativo que Israel se defienda con tal fuerza, con tal ferocidad después de un ataque, afectando así a la población civil, que nada tiene que ver con jamás. Claro, sin duda, y el Estado de Israel quiere a sus rehenes, ojalá el sufrimiento del pueblo palestino, que sin duda hay un sufrimiento en el pueblo palestino, sirva para que el mundo exija a jamás que entregue a los rehenes. Eso sería el principio de una posible solución. Muy bien. Israel quiere a sus ciudadanos y creo que está desesperado por obtenerlos. Gracias, Nadia, por esta entrevista y estamos atentos a lo que ocurra. Muy amable. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Yo soy Nadia Catán y si quieres seguir recibiendo información de primera mano sobre la guerra en Medio Oriente, solo síganme.